Ah, la guerra comienza a bajar Conmigo es más que eso cada vez Llena mi cuerpo, llena mi cuerpo Siempre te hagas, sin la ilusión De tu maravilloso Que tu muerto no se muerto de él Llena mi cuerpo, llena mi cuerpo Esperaré, alcancerás de alfabundo Conmigo la fuerza, con el secreto de mi vida Que tu muerto no se va a cantar Ya que la reina que te abraza Y la humildad de noche a donde se atrapará ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!